Ya chicos, ¿me pueden decir qué están haciendo? Estamos jugando a la estatua Mira esto ¿Por qué estás ardiendo? Pero, los voy a... Les voy a disparar No, yo no No, no, no Ah, no, ah, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me muero, que me muero ahorita y va a aparecer en Arnie Ya Pues déjense tonterías Chicos, dijimos que íbamos a hacer un campamento Y que íbamos a estar divirtiéndonos Y no estamos haciendo nada ¿Pero dónde vamos a hacer el campamento según tú? Pues acá, mira, acá hay un... Bueno, no había nada ¿Qué es eso? O sea, no había nada ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¿Pero dónde? Aquí, como buen campamento ¿Qué tanto haces, Dani? Ah, me dio sueño A mí también, casualmente ¿Por qué les dio sueño? Porque no sueño ¿De qué está hablando? Es que mira, estamos en un campamento solos De en la nada ¿Cómo no va a dar sueño? Ya, pero tenemos que construir cosas Tenemos que hacer cosas No debemos estar acá todos quietos sin hacer nada ¿Y si buscamos una casa? Nosotros vamos a talar madera, tontos Vale, vamos a talar madera Talemos madera Talemos madera Madera, 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 madera Ah, cayó Madera, madera, madera Pero nos demoramos mucho en talar esta madera Mira Te vas a quejar, la vas a agarrar Pero ya lo estoy haciendo Pero mira cuánto nos demoramos, tonto Nos tardamos mucho, me dicen por ahí Ya sé, mira, mira, mira Mira cómo se demora en talar esto Demasiado ¿Pero por qué se demora tanto? No sé, mira, voy a romper Hasta la tierra se demora bastante a romperse ¿Qué quieres? Que tenemos todo el tiempo del mundo aquí, Dani ¿Qué crees? ¿Navidad o qué? No, no, no ¿Qué te estás riendo, Dani? A ver, dime, ¿qué te estás riendo? ¿Qué te estás riendo? De todos están quejando ¿De qué te ríes, Dani? Dejen de quejarse y ya trabajen No quiero Oye, mira De verdad, trabajemos, trabajemos Espérate Si esto, si esto es como yo creo Mira la rapidez en que pica esto, chicos Tengo pico de diamante ¿Cómo, cómo, cómo? Mira ¿Qué? ¿Cómo? Mira ¿Qué? ¿Pero dónde lo sacaste tú, tú, tú? Mira, qué rapidez Te voy a picar a ti ¿Pero dónde lo sacaste pico de diamante? Tú no tienes este pico, yo sí lo tengo Te voy a picar a ti ¿Pero qué hacen? Bueno, parece que sí lo piqué de verdad Yo no quise Pero parece que sí, pero parece que sí lo piqué de verdad Y no fue mi intención Me voy Hola, buenas Perdón, 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 perdón Es que tengo un bate Ay, también se me... ¡Ya, por favor! Dejen de morir así Estoy perdiendo tiempo con ustedes Pero que tú nos estás muertando Pero vénganse Mientras que yo hago un hacha Ustedes vénganse Mira, voy a hacer palitos Ya vamos, ya vamos Ya vamos Y un hacha de piedra Ándale Ñam, ñam, ñam Me estoy yendo, me estoy yendo Yo, yo estoy escalando Ya tengo el hacha ¿Otan? Ya estamos cerca, Sila Yo estoy llegando Yo estoy haciendo aquí ya mi surf Miren Ya tengo un montón de madera Podemos hacer ya nuestra casita Y vamos, miren Vamos a quitar esto también por aquí Pobre mía, somos más preparados que nunca, compañera Ya sé ¿Pero ya pueden venir o qué? Que yo, que tú me mataste Estoy caminando 20 kilómetros Dato, dato de que sí Dato de si quieren venir, ¿no? Digo Dato Ya, yo recién llego Mira, dato, dato Yo recién llego Mira, aquí hagamos una casita Miren, chicos Aquí Me gusta, me gusta Me gusta la idea Aquí, así ¿Ven? Eso Me encanta la idea Ya Mira, ¿para qué estás cantando? ¿Qué te sucede? Porque estoy feliz, Morita ¿No te conté? No, ¿por qué está feliz? Hoy mi corazón amaneció sintiendo cosas raras Ah, bueno Ten cuidado Que te puede dar un... Tienes un problema del corazón Y J Exacto Sé lo que le iba a decir Yo creo que es eso No entiendo nada Yo creo que sí Pero bueno Ese es el corazón Es extraño Miren, ahí está Y la puerta Espera, espera, espera Espérate Yo sí tengo puerta Mira, mira, mira Te enseño Ahí está ¿Ya ves? Listo Aquí Para que nosotros No nos muramos Y podamos sobrevivir Esta noche ¿Ven? Es cierto Para que no nos aparezcan Los monstruos Exacto Ni las brujas Porque ¿saben qué pasa? Que me han contado Que en este bosque Hay brujas Con encantamientos Muy, muy feos No me digas eso Por favor Sí Y que no podemos Hacerle caso Porque si no Ya ves Que podemos salir Perjudicados Y nos puede matar O encantar Con sus hechizos No, morita Yo no quiero Yo quiero vivir Yo tengo futuro Por delante No, no tienes futuro Yo soy una persona Exitosa, morita Por favor No Eres un fracaso Uy, no Dani ¿Escuchaste eso? Me dijo un fracaso Exacto Ya bueno ¿Podemos hacer algo? ¿O qué? No Yo estoy talando madera ¿Pero para qué vas a talar ya más? Yo ya tengo ya Para construir nuestra mansión Ya, ya tengo la mansión Ustedes Ustedes vayan a buscar comida Mira, morita Comida Vayan a buscar comida Ven, ven, morita ¿Qué es eso? Son cubitos de rico pollo ¿Rico pollo? ¿Qué es eso? ¿Rico pollo? Le echas agüita Y luego haces tu sopa de pollo ¿Dónde lo has encontrado? ¿Los carqué? No Son con pelos de gallina Si lo has encontrado Yo no quiero comerlo Porque fáciles son de esas brujas Y esas brujas tienen hechizos malos No, no lo has encontré No, 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 no Tienes razón Yo no quiero comer Los talé Yo no quiero comer eso Puede que sea de la bruja Exacto Yo no quiero comer eso Cuando quieran Hola, morita Se va echando fuego Ya sé Está on fire Bueno, yo no quiero comer eso Si ustedes lo quieren comer Ya no es mi culpa Yo no lo voy a comer Ya prueba, morita Que yo no lo voy a comer Que lo tienen Si quieren lo comer Ustedes coman Ustedes Morita Te la estás perdiendo Después Si es comida de la bruja No es mi culpa Es verdad A ver, yo quiero comer Dame un poco Dame un poco, Dani Ya lo tengo Ya lo tengo Se va a comer Ok, pues voy a buscar más Ya vengo Voy por rico pollo Ya Acá hasta que seguía Lo que trae 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 Téntimo ¡Ah! Ya lo encuentro Listo Dame, dame, dame Uy, muchas gracias Dani, me lo voy a comer Dame un chuchito Un puerquito Yo no sé ustedes Pero luego, luego Si andan Si andan enfermos O que la bruja Los encantó A mí no me vengan Vamos a andar pedo y pedo No, sí Tú tranquila Que los efectos de la bruja Son buenos Ya chicos Ya es de noche Vamos a dormir Ya hice un poco Listo, ya hice mi cama Vale, vamos No me deja ponerla Me voy para acá Bueno, vamos a dormir ¡Dame! Acá está mi cama Listo, chicos Buenas noches Descanse ¿Qué cama? Si es tu bote Venga acá, Dani Apúrate Vamos a dormir Ok, vamos a dormir No te falta Pero yo que tengo la culpa ¿Qué? ¿Qué? Violenta Me está disparando Oh no ¿Qué ha pasado? ¡La casa! ¡Curra! ¡La casa! Tenemos que encontrar la casa ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Yo tampoco Pero tenemos que encontrar la casa Vete Vamos a comer ¡Dame! Ya se me Sigan de frente Sigan de frente Sigan de frente Hasta que segan de noche Vamos a por la casa Madre mía Madre mía Ay, todo es culpa Me estoy sintiendo mal Me estoy sintiendo raro Ya sé Seguro por lo que han comido Seguro Pero tenemos que llegar a dormir Ya es de noche Sí, sí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Encontra la casa Encontré la casa A ver Ahí está Vamos, vamos Vete a pasar a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos, vamos Vamos, que es de noche Ya, vámonos 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 Que rompese Ah, está llorando la trampa ¡Danny! 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 Vamos a dormir, chicos Cierrala Cierrala Y Dani, ¿dónde está? ¡Cucuroco! No veo a Dani No veo a Dani durmiendo Ahí en el cubo No veo a Dani durmiendo Dani, duérmete ¡Danny, duérmete! ¡Danny, duérmete! ¡Estoy en mi cubo! ¡Danny, duérmete! ¡Danny, duérmete! ¡Ah, ya amaneció! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito se ve el cielo! ¡Ey! ¡Timo, levántate, Dani! ¡Qué haces aquí, tonto! ¡Qué guapo! ¡Timo, ya levántate! ¡Te voy a matar! ¿Qué? 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 ¡No, no, no! Espérate, que me voy a aparecer en Arnia ¡Que me voy a aparecer en Arnia, tonta! ¡Morita! ¿Qué? ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué? ¿Mori? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Qué lindos ojos tienes! ¡No! ¡Oh, un pirata! ¡Oh, chicos! ¡Oh, un pirata! ¡Morita! 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 ¿Qué pasó? ¡Me gustas! Eso ya lo he escuchado tantas veces, Timo ¿Quieres ser mi novia? ¡No! ¡Guácatalas! ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¡Ah, mira, Dani! ¿Qué pasó, Dani? ¡Guácatalas! ¿La vas a quedar con él? Mejor quédate conmigo ¡Ándale, princesa! ¡Ay, no! ¿Qué le sucede? ¡Guapa! ¿Qué le sucede? ¡Espérate! ¡Chicos! ¡Morita! ¿Por qué los dos están hablando? ¡Sí, eso no es normal! ¿Será que han comido? ¿Lo de la bruja? ¿Y la bruja les ha dado esos efectos? Yo les dije que no se comien sin esos chicos ¡Novia! ¡Novia! ¡Mira, Marita! ¡Te traigo un regalo! ¿Qué cosa? ¡Ahí te lo dejo! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Me maté a mí! ¡Me maté a mí! ¡Se la ha jugado, tío, chaval! ¡Morita! ¡Morita! ¡Muere, tío, tío! ¡Muere, tío! ¡Muere, tío! ¡Muere, tío! ¿Se murió? ¡Se murió! ¡Vamos a la casa otra vez! ¡A ver! ¡No los entiendo! ¿Por qué están así? ¡¿Por qué somos enamorados?! ¡Un Velociraptor nos ha quitado la casa! ¡Ay, para qué lo spawneas! ¡Mejor dígame por qué están así! ¡Por qué se ponen así! ¡Por la comida! ¡Por qué nos gustes! ¡No lo sé! ¡No, es por la comida, ¿verdad? ¡Dígame la verdad! ¡Pues nosotros qué vamos a saber! ¡Yo no quiero ser novia de ustedes! ¡Mejor! ¡De mí, sí! ¡Mejor! ¡Mejor tómense algo que les quite el efecto de la comida de la bruja, tontos! ¡Oh, tengo una idea! ¿Qué? ¡Tengo un palo! ¡Espera, te voy a matar al Velociraptor! ¡Mira, mira, yo tengo un palo! ¡Anda, Sani! ¡Mira, mira, lo maté! ¡Ya está! ¿Dónde está Dani, Morita? ¡No tengo idea de dónde está Dani! ¡Dani! ¡Pero que se fue muy lejos! ¡Es un tonto! ¡Mira, Morita! ¿Qué pasa? ¡Morita, toma esto, toma esto! ¡Mira, ve ese palo o pégame! ¿Dices que con este palo vas a volver a ser tú? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Morita, te estás conreglando! ¡Oh, no, otra vez! ¡No, ya! ¡Chicos! ¡Dejen todos un like! ¡Por favor! ¡Dejen todos un like! ¡Si es que quieren que los chicos vuelvan a estar bien! ¡Y dejen de estar acosándome! ¡Porque ya estoy cansada de tanto acoso! ¡No! ¡Ni una menos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Mátela, mátela, mátela! ¡Te la estás conmigo, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Otro menos! ¡Otro menos! Y así es como gana la mujer de todo ¡Vamos, hasta la próxima! ¡Chicos, dejen su like! ¡Bye, bye!